Delincuentes se hicieron pasar por fumigadores e ingresaron a varias viviendas en la ciudadela Sauces 9 al norte de Guayaquil para hurtar pertenencias de los dueños de casa. Los sujetos fueron captados por cámaras de seguridad. Fumigamos señores, fumigamos para los mosquitos, para todas las plagas y todo, eso era lo que estaban diciendo. Así se anunciaban falsos fumigadores que recorrieron una cuadra de la ciudadela Sauces 9 en el norte de Guayaquil ofreciendo su supuesto servicio contra vectores y plagas. Los sujetos lograron ingresar a varias viviendas del sector, pero solo en una pudieron llevar a cabo su plan delictivo. Y justo en ese momento que la escucho, que andaban por aquí afuera, que andaban fumigando, le digo al niño, curiosamente le digo, estoy cansada, cierra la puerta porque no quiero atender a nadie. Pero yo escuchaba que eran ellos los que andaban. Entonces el niño me obedece, cierra la puerta y cuando me doy cuenta, lo que me llamó la atención fue que ellos pasaron y no tocaron. Ellos esperaban la respuesta de algún morador. Continuaron insistiendo hasta que en una vivienda aprovecharon la distracción de las personas. Pero en el hogar tienen cámaras de seguridad y fueron captados todos sus movimientos. Elementos de la Policía Nacional acudieron al llamado. Los ciudadanos que han cometido el ilícito se tomaron la molestia de mimetizarse con el trabajo que hace un fumigador. Ventajosamente se obtuvieron los videos de los ingresos de estos ciudadanos. Ese video acaba de ser transmitido a las unidades investigativas. Esperamos que en las próximas horas se arraje un resultado positivo en la identidad de la ciudadana que cometió el ilícito. Este hecho generó angustia para los habitantes afectados. Y es preocupante porque realmente cualquiera puede venir y abrir la puerta y le pueden robar, asaltar o matar a alguien. Agentes del orden dan recomendaciones para evitar ser víctimas de astutos delincuentes que mediante engaños cometen los hurtos. Los ciudadanos, por favor, en caso de que exista una duda sobre un ciudadano, si es que no desea presentar sus credenciales o tiene cierto recelo de tomar contacto directamente con esas personas, por favor que se contacten con la Policía Nacional y nosotros acudiremos para colaborar en el sur. Informó Adriana Peralta.